Bienvenidos a Creada por el programa de Fuera de Series en el que hablamos un ratito con los creadores de nuestras series y programas favoritos. Yo soy Juan Francisco Bellón y tengo el gran placer de tener aquí a Laura y Alberto Caballero, creadores de la serie Muertos SL disponible desde el pasado 4 de abril en Movistar Plus. Alberto, Laura, bienvenidos, enhorabuena por Muertos SL, qué buena es y cómo nos hemos reído con ella y muchísimas gracias por cedernos estos minutos. Pues muy buenas, gracias a ti por invitarnos por las palabras. Un placer, así empezar, así empezar a gusto. Lo primero que os voy a preguntar creo que es lo más obvio y es de dónde surge la idea y cuál es el propósito que habéis tenido con la serie. Bueno, yo creo que la serie surge de una crisis clarísima de mediana edad en la cual la muerte ya aparece, digamos, como un elemento más a tener en cuenta, una variable más en tu existencia y la de la gente que te rodea. No, queríamos hacer una, hablamos siempre de hacer una serie de convivencia laboral, así en plan, ahora que ya podemos por fin, por fin, gracias a Dios hacer series de media hora, estaba como un poco a huevo. Entonces, lo que sí queríamos ir a darle una circunstancia que la personalizara mucho. Y entonces, pues juntamos las dos cosas. Yo creo que un tanatorio era el sitio ideal para hacer una serie que sosmediera la personalidad que estábamos buscando. Sí, ¿y cuánto tiempo os ha llevado preparar una serie? Porque si no me equivoco, habéis hecho las dos primeras temporadas del tirón. Están empaquetaditas las dos. Bueno, ha pasado una cosa bastante curiosa con la serie, con esta serie en concreto. A Laura le ha pasado un poco lo mismo, yo creo que ha sido la más sencilla, de todas las que hemos hecho quizá, ha sido la más sencilla a nivel de planteamiento, de problemas de casting, de tener claro qué queríamos y cómo queríamos a nivel de producción. Y luego, pues juntando todo eso, pues resulta que las decisiones han sido bastante acertadas, por lo menos de cara a grabarla de manera dinámica y fácil. Es la serie más sencilla, digamos, de producir y dinámica de producir de todas las que, probablemente de todas las que hemos hecho, ¿no, Laura? De hecho, se nos daba en la circunstancia, es que siempre las primeras jornadas son pues un poco más lentas, todo el mundo está buscando su sitio, los personajes, nosotros, el director de foto, no sé, todo el mundo. Y parecía que ya en la primera jornada estaba todo como bastante acoplado. Y en la primera semana ya, de hecho, las órdenes se nos quedaban cortas en plato. O sea, era como, oye, que hemos acabado, que nos queda una hora de plato, ¿qué hacemos? Buscábamos cosas para meter. Entonces hemos ido metiendo incluso más páginas al día que normalmente en las series te pasa lo contrario, es como, o sea, no podríamos quitar alguna página al día porque siempre vas con el agua al cuello y aquí, o sea, todos los planos que hemos querido rodar, todos los, podríamos hacerlo y más porque es increíble como lo fácil que es. Hay otra cosa maravillosa, los actores van de uniforme, entonces no hay cambios de récord. Por ejemplo. Y entonces es todo, pues, todo es sumar, todo es sumar en esta serie. Menos los que van palmando, que van restando. Sí, bueno. Pues mira, ya que estás tú, Laura, te quería preguntar por tu labor como directora, porque la serie a la vez se siente muy ágil y muy cercana, ¿cómo se consigue eso a la hora de dirigir? A ver, yo creo que eso es, más que nada, el texto siempre te da muchísimo, ¿no? Te da un poco como lo que necesitas, una cosa muy extraña. Y luego es que hablando, hablando con Alberto, como teníamos esa idea tan guay del decorado 360, que puedes enseñar todo, que puedes seguir a los actores por todas partes, que puedes, ¿no? Hacerte una ruta por allí. Esa cosa de tener una cámara como un poco espía, como un poco de seguir, como con el zoom, enseñar lo que quieres en cada momento, donde quieres poner el foco. Pero creo que con esos textos y ese decorado, era como, Alberto y yo lo tuvimos claro, súper rápido, creemos que es la realización perfecta para la serie. Y luego, como los actores son tan buenos, tan frescos, con el texto tan perfecto, puedes hacer tomas enteras, pues hay planos secuencias y tal, también muy divertido. Es una serie muy, muy divertida de teorealizar en plató. Hablabas precisamente de que el texto te viene de Alberto. Una pregunta un poco doble. ¿Cómo de fácil es escribir comedia sabiendo que luego va a dirigir Laura? ¿Y cómo de fácil es dirigir sabiendo que tienes a Alberto al mando de la escritura, en este caso? Bueno, yo, si está Alberto a los mandos del teclado, sabes que solo puedes salir, que solo la puedes cagar tú, pero no de base, porque es un crack, o sea, tiene un talento para tener una visión más allá. O sea, eso lo ves cuando estamos en la sala de guión juntos, con los guionistas. Todos damos una visión y tal, y de repente a Alberto le pega un giro. Da igual que sea una frase, que sea en la base de la trama o en la base de una historia de una serie. Siempre tiene una visión extra que los demás no hemos tenido. Y eso es lo que siempre hace como muy, muy, muy especial lo que él escribe. Bueno, también decirte que en esta serie, igual que hicimos en su momento con El Pueblo, hemos colaborado, el equipo habitual nuestro de guion, de macho, de la que es la vecina de quien hay que vivamos, colaborado con Julián Sastreinandabad, que realmente han estado desde el principio. O sea, han estado en la propia gestación del piloto y la estructura y la verdad es que ya después de unos cuantos, de unas temporadas de Pueblo, nos entendemos muy bien con ellos y son los que realmente han llevado el peso, el peso de lo que es el guión. Luego nosotros sí, es cierto que a nivel de estructura, de tono de personajes, lo que es el formato, la Biblia, todo este rollo, pues sí, originariamente es una cosa nuestra, pero el peso que tienen en esta serie Julián Sastreinandabad también es muy, muy, muy importante. Y de hecho han cogido muy bien el rollo, el tono y lo que pedía la serie y luego ya, ahora mismo, estamos haciendo un trabajo más de afinar, o sea, de mantener, digamos, de no descarrilar, ¿sabes? De no descarrilar el formato. Estamos escribiendo la tercera temporada ya, o sea, que te quiero decir que estamos con el cuarto guión de la tercera temporada, o sea, que ya van unos capitulitos. ¿Y ha habido alguna diferencia de trabajo de guión, precisamente, con respecto a las series anteriores? ¿O siempre seguís más o menos la misma estructura? No, no, normalmente seguimos la misma estructura. Lo que sí es cierto es que al ser una serie, es la primera serie de media hora que hacemos localizada en un sitio concreto. O sea, la serie Machos te permite, como ha sido la historia básicamente de cuatro personajes principales y sus personajes femeninos adheridos, a nivel de escaleta, de estructura, te permite bastante, es bastante combinable, bastante, es un poco tetris, pero es muy sencilla de construir. En el caso de Muertos, al suceder todo casi casi en tiempo real, porque normalmente siempre hay, digamos, alguien a quien enterrar y eso no vas a dos días o a tres días o ni saltas de espacio, tiene, digamos, cierta complicación estructural que parece, luego la serie parece que, como dice Laura, que está metida ahí la camarita espía y todo este rollo, ¿no? Y es verdad que da esa sensación de naturalidad, pero a nivel de guión sí te crea un poquito de problema, según las historias que tenga cada personaje, cómo las acabas encajando en esa estructura temporal, ¿no? Y en ese espacio concreto. O sea, salirte fuera de la funeraria, digamos, a veces es un poco más complicado por las otras tramas que se transcurren dentro de la funeraria y que irían en tiempo real. O sea, ahí hay un cierto descoloque temporal que a veces exige cierta afinación, pero esa es la principal dificultad, porque la ventaja es que a nivel de tono, del diseño de personajes o de los argumentos que van surgiendo con la serie, la verdad es que es muy agradecida. Lo único que tiene es esa complicación, pero, por lo demás, el proceso que hacemos es el mismo de toda la vida. ¿Y cómo ha sido el ver que es la primera vez que una serie vuestra se vende como la nueva serie funeraria de Alberto y Laura Caballero? Bueno, yo siempre he estado en contra, te digo la verdad. O sea, ha habido un poco de cosa ahí, ¿no? Siempre hemos pasado del bautizado de los creadores de, ¿no? O sea, no enteramos los creadores de Aquí no hay quien viva, luego allá es uno de los creadores de Aquí no hay quien viva y de la que se avecina, y ya de repente saltas al nombre propio. Yo tengo sentimientos encontrados con el nombre propio. Por un lado te hace ilusión, porque no deja de ser un reconocimiento, pero por otro lado es que yo siempre he considerado como un poco prepotente, bueno, decía, una película de Zutanito, ¿no? Una serie de Zutanito. Trabaja un montón de gente en la serie. O sea, realmente nosotros el éxito de Ahora de Muertos, por ejemplo, se lo debemos a un montón de personas. O sea, es que yo no te sabría decir cuántas, pero mínimo 60. Quiero decir, y lo digo de verdad, no es falsa modestia, es que de repente tú pides un decorado, pero te lo tienen que saber hacer y le da su toque creativo al decorado. Un vestuario, necesitas un dire de foto y una cámara, tú le puedes pedir a un operador de cámara, yo quiero esto, pero te lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, por eso al final personalizar tanto, creo que una de las cosas que tiene en la serie, si luego salen los rótulos y hay 187.000 personas, ¿no? Lo de una serie de concretar, me parece un poco, porque al fin y al cabo tú puedes tener la idea inicial, pero con la idea inicial no vas a ninguna parte. Entonces, por un lado, desagradecimiento, en este caso a la plataforma, por la deferencia, porque 20 años después no está mal que pongan tu nombre, pero por otro lado, yo lo de una serie de... le pongo ciertos reparos, ¿sabes? Lo que pasa es que en el funerario le da un toque. Ah, eso sí. Sí, porque por lo menos disimulas un poco, ¿no? Le pones ahí un apellido y tiras. Tú nunca hubieses imaginado que te ibas a estar anunciando con algo funerario. No, la verdad es que no, pero bueno. Sí, en vuestro anterior trabajo en Machos Alfa comentabais que gran parte de la inspiración de las tramas habéis sido vosotros mismos en algunos casos y vuestras experiencias. En este caso, ¿has sido así o habéis recurrido a gente del propio gremio? Porque yo he de confesar que he conocido gente de pompas fúnebres y las anécdotas que te cuentas son de las más graciosas que has oído en tu vida, probablemente. Bueno, yo lo hemos hecho un poco como terapia, por lo menos en mi caso, porque yo no podía pisar un tanatorio. Creo que hay mucha gente que le pasa, pero yo era de esas de que se ponía verde, amarilla y blanca. Pero también hemos contado, obviamente, con mucha asesoría, porque cuando haces algo tan específico tienes que informarte bien para que tenga esa cosa de verdad y para no cagarla y no hacer el ridículo más absoluto. Pero sí, sí, hemos tenido tanto cuando estuvieron ellos investigando más para la parte de guión del anticorado, de distribuirlo todo bien. Y luego, ya cuando estábamos en plato, pues para toda la zona, sobre todo de tanatopraxia y tal, pues hemos tenido también ahí asesoría que los actores al principio se lo pasaron súper bien, con varios incluidos. No, yo creo que hay una parte histórica. Tú tienes experiencias personales, porque al fin y al cabo, como es una serie, digamos, de laboral, es un workplace de manual, pues es que ya llevas muchos años trabajando y has conocido muchas tipologías de ser humano. O sea que, lógicamente, hay una parte a nivel estructural de que cuando has visto a algún imbécil o algún súper profesional o algún tipo gris o algún tipo, pues eso, lógicamente, lo incorporas porque te llama la atención. Lo que pasa es que luego, afortunadamente, nosotros no tenemos un gran historial de decesos a nuestro alrededor. O sea, tampoco machos alfablan de relaciones esencialmente sentimentales, ¿no?, entre hombres y mujeres heterosexuales. Entonces, ahí sí, ahí sí podemos aportar nuestro granito. Pero con el tema de los difuntos, no, lo que pasa es que todos hemos estado en un sanatorio, más veces incluso las que hubiéramos querido, y hemos visto el ambiente y hemos recibido un feedback energético de que se cuece por ahí, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema. Y luego creo que es que todos tenemos que lidiar con la muerte. Quiero decir, es un asunto pendiente en la bandeja de entrada, es un asunto pendiente que tenemos que ir cada uno gestionando. Por eso creo que la serie me parece interesante porque también te va generando una serie de sensaciones alrededor del concepto, ¿no? Que no solo es comedia decir, oye, pues te puedes divertir y tal, sino que en algunos momentos te invita también a cierta reflexión o simplemente a tener una serie de sensaciones que no necesariamente están ligadas con la comedia. No, oye, lo que yo siempre he dicho es que nunca sabemos lo que hacen con nosotros una vez muertos. Siempre estamos muy preocupados con todos nuestros procesos, asustan la muerte, pero nunca te has preguntado, espérate, ¿quién es la última persona y me va a tocar? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué tal? Y es verdad, esto es algo que nunca te planteas. Igual ya cuando te pase con un familiar muy, muy, muy cercano, lamentablemente, pues ahí aprenderás un poco. Pero tú dices, yo ahora ya sé que no quiero que me hagan absolutamente nada, pero ha sido gracias a esto. Entonces igual también estamos educando un poco a la gente, bueno, educándonos, enseñando lo que les puede pasar después y no dejan instrucciones claras. O sea, a ti que te cremen a pelo, ¿no? A mí que me cremen tal cual me encuentren, que espero que sean pijama en mi casa. Espero que así me metan en el grill. Sí, también, claro, hemos pasado de series muy corales, seguimos en una serie muy coral, pero sin embargo aquí tenemos un protagonista mucho más claro que es este Damaso. ¿Es algo que tuvisteis claro desde el principio o habéis querido canalizar más con él por otros motivos? Bueno, era como que lo pedía un poco la historia, porque al final siempre tienes como un punto de vista, por lo menos en el arranque, quiere decir, igual que, no sé, en Aquina y que me iba presentabas a los vecinos a través de una parejita nueva, 30 años, era que se mudaba. Aquí sí teníamos claro que queríamos presentar a partir de Damaso lo que era ese ambiente, ese microcosmos. El asunto es que luego el personaje de Damaso, según íbamos escribiendo, pues veíamos que era muy magnético en el sentido de que no respondía tradicionalmente al tipo de personaje protagonista, aunque sea coral, que habíamos utilizado, ¿no? En ese sentido tenía un poco el nivel de profesionalidad de Juan Cuesta, pero era un tipo gris, ¿no? Entonces, de repente, si ya le sumas que lo hace Carlos a veces, pues entonces ya la conjunción es bastante hipnótica desde el punto de vista del universo que había detrás de ese señor. Entonces, al final decidimos que sí, tenía que tener bastante peso. Luego lo que sucede es que pasa lo de siempre, que acaban emergiendo personajes que en un momento determinado a lo mejor no empiezan ni como claros protagonistas, pero por lo que sea, pues vas notando que... Si es que sale de cosa que lo de escribir es una cosa muy rara, la gente coge vida propia, es un personaje de ficción y es mentira y parece que los controláis, pero luego los controlas hasta cierto punto, luego se te despendolan y a veces se te despendolan para bien y aparecen otros personajes. Pero sí es cierto que queríamos estructurarlo un poquito más claramente alrededor de un personaje. También es que veníamos de machos que son cuatro totalmente a la par, es decir, tanto en cuanto a peso como en lo que estamos contando, como casi te diría que el número de páginas de sus tramas está totalmente equilibrado. Entonces también queríamos ver un poco qué sensación nos daba, pues por no aburrirnos. Sí, claro, hablabas de otros personajes que a lo mejor se hacen protagonistas y yo os tengo que decir que el mío es Chemi. O sea, me parece que es una genialidad de personajes. Este es el señor que quiere fidelizar clientes en una funeraria, me parece brillantísimo. Y luego, cada vez que habla de Steve Jobs, es que no puedo parar de reírme. ¿Os sentisteis la curiosidad de vestirlo realmente como Steve Jobs en algún momento? Laura. Es que creo que no le hace ni falta. O sea, es que es brutal. Es Diego, o sea, que teníamos tantísimas ganas de volver a trabajar con él desde hace tantos años, pero como trabaja bastante, no sé por qué, pues... Tiene una manía. Joder, no había manera de pillarle, le hemos pillado. Y creo que ha sido en el momento perfecto porque Chemi en guiones es una pasada, pero era muy complicado, muy complicado ver quién te hacía eso sin que, pues eso, fuera la payasada o el tal, pero es un personaje un poquito más al límite. Y es que Diego lo borda ahí en plato. O sea, la gente, es que tú lo notas en el equipo técnico, que ya le tratan como a Chemi. A él a nivel personal, ¿sabes? Porque tiene algo tan magnético y tan guay el propio personaje que... Y él dice que se está empezando a comportar en la vida personal un poco Chemi, que le gusta tanto el personaje que se le está yendo de las manos. Pero es que es brutal lo que ha hecho el tío. Es que sabe lo que pasa, tiene algo hipnótico, es verdad. Y eso en buena parte es culpa de Diego. Lo que pasa es que estamos, no nos damos cuenta de... Yo creo que acabas normalizando, igual que ha habido una jerga, digamos, psicológica y de libros de autoayuda y toda esta mierda a nivel personal, ¿no? Y que ahora estamos realmente en la cultura del yo y de soy el capitán de mi barco y su puta madre. Pero todo eso también hay una vertiente empresarial muy heavy que ha venido fundamentalmente de Estados Unidos con ese tema de los emprendedores y del positive thinking y su puta madre en bicicleta que ya está totalmente metida en la cultura empresarial, incluso en la española, que era yo creo que lo contrario. Entonces, de repente, ver un personaje totalmente imbuido y totalmente absorbido por todas estas teorías, pues resulta muy divertido por eso, porque al final lo contrastas con una funeraria, ¿no? Que realmente es un negocio bastante extraño en el sentido que... Negative thinking. Claro, que clientes tienes, o sea, clientes tienes. No quiero decir que la gente se va a seguir muriendo y probablemente acudan a ti si eres el más cercano. O sea, tampoco... No sé si es el mejor sitio para poner en práctica todas las teorías estas, ¿no? Pero precisamente por eso nos parecía un personaje de fuera. Y luego el tema del cuñadismo y el enchupismo, ¿no? Quiero decir, el mundo pyme española de origen familiar, o sea, esto es totalmente universal, por lo menos en este país. Y el hecho de meter a tu primo, a tu hermano, ¿sabes? Nosotros, en ese caso, por ejemplo, en Contubernio lo practicamos fervientemente. Quiero decir que no es que ya nosotros seamos hermanos, ya hemos iniciado nuestra carrera totalmente enchufados, sino que tenemos a nuestro primo como primero de dirección, a Jorge, que es maravilloso. Dani Dorador, el guionista, que ahora tiene a su hermano, que ya es un ayudante de producción excelente. O sea, quiero decir, nosotros somos una pyme española de manual, en el cual el enchufismo es una parte muy importante de su estructura. Y eso queríamos reflejarlo con el cuñado, ¿no? Y luego que el cuñado se lleve muy bien con la viuda, con la nueva CEO, digamos, nos parecía también algo más tierno y más atípico, ¿no? Sí, que siempre es padre. Claro, ¿no? La suegra, tal, eso, siempre como un personaje demonizado, de repente ver como que se entiende mucho mejor que con la familia biológica, ¿no? Sí, sí, el pobrecico es el único que le da un poco de cariño a la señora. Espérate, y que no ha hecho nada más que empezar las ideas de Chemi, o sea, es que... Sí, hemos ido graduándola, claro, para que no fuera una cosa... Claro, hemos decidido ir tacita, tacita, o sea, no, tampoco sobrarnos mucho, pero luego todo va peor, claro, claro. Sí, y por hablar un poco por la mayoría de los personajes que soléis tratar, ¿qué tiene la miseria humana que os atrae tanto y que acaba gustando tanto al final? Que es ilimitada y está por otras partes, o sea... Sí, es verdad. Entonces es una gran fuente de ideas, la que te dan alrededor. Yo creo que lo que nos humaniza, quiero decir, lo que nos humaniza a todos y lo que nos iguala es, yo creo, cómo gestionamos nuestras miserias, ¿no? Quiero decir que, entonces, como todos tenemos que gestionarlas, porque están ahí, ya sabes, más o menos ocultas, hay gente que las lleva totalmente al aire, pero todos tenemos que gestionarlas. Entonces yo creo que para la comida es muy agradecido porque esencialmente somos... Esto es lo que decía Woody Allen en Anijol, me parece que era, ¿no? Entre hay que elegir entre lo horrible y lo miserable, ¿no? Pues los miserables éramos todos los que no teníamos grandes taras. Pues yo creo que todos somos en un porcentaje miserable y yo creo que mostrarlas y ver cómo algunos desgraciados lo gestionan ahí delante de la pantalla es muy sanador. Y luego que se me haría bastante complicado hacer comedia de gente que no tuviera caras, ¿no? O sea, quiere decir, no sé por dónde podría aparecer el humor, pero no se me ocurre. Y que al final todos tenemos un pequeño miserable dentro y que cuando ves a este tipo de gente, pues, sientes gran identificación. Siempre dices que ves al vecino o a tu hermón o tal, pero realmente te estás viendo aquí. Os quería preguntar también un poco por el look de la serie porque me da la sensación de que tiene un look mucho más cinematográfico que las series anteriores. A ver, principalmente porque se ven dos bandas negras mucho más amplias. Entonces, claro, me da esa sensación que se ve una imagen como más de cine también. Es que hemos pasado del 4 tercios al 16 novenos, al 2-1, al 2,4-1. O sea, yo creo que lo siguiente va a ser dos grandes bandas negras con un señor asomado como los rótulos de los Minions al final del... ¿Sabes? Al final no sé qué versión era de los Minions, la 1 a la 3, pero... No sé, también te digo una cosa, que en este caso, más que petardeo, tiene sentido porque le da mucho rollo como tenemos ese decorado con esos espacios y luego hay bastantes secuencias en las que, bien sea por un velatorio, bien sea por una reunión de los trabajadores, hay bastantes personajes en plano. Se agradece bastante porque el plano es bastante más bonito. O sea, nosotros hemos hecho muchos años tropecientos personajes de la que se les viene en 4 tercios y estaban infilados todo el puto rato. Había alguno que se tenía que asomar para decir su frase, el pobre, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso es muy buena elección. Lo que pasa es que sí es cierto que psicológicamente tú te vas a más cine en cuanto ves más banda negra, claro. En Aquina que me iba, estaban en vertical y ahora sí no están en horizontal. No, y que aparte yo creo que al final con todos los colores, por ejemplo, sobre todo de toda la parte noble, esos, los marrones, las maderas, los azules de los estos, tienen una cosa a la vista, ¿sabes? Muy bonita. Y Juan Luis Cabello es el director de fotografía junto con Edu Vallejos, director de arte. Han conjugado ahí una cosa que es verdad que visualmente es muy cinematográfica y creo que también luego que nos costó un pelín más que fue muy divertida la búsqueda de la música que le iba mejor a la serie. Y como le metimos al final esa cosa de jazz, creo que ya todo el empaquetado sí que le da como un rollo. Primero, que no parece así a priori explicado de comedia y segundo, que sí que tiene un puntito más cinematográfico y creo que sobre todo la dirección de fotografía es que es maravillosa. De hecho, el otro día una de las críticas que me encantó fue como... Últimamente le he estado por hacer todo en las series en series naturales y se nota. O sea, pensaban que era un tanatorio de verdad. O sea, que piropazo. Pues sí, totalmente. Porque además, o sea, yo hasta que no os escuché decir lo del decorado 360 por primera vez, yo pensaba que era un tanatorio de verdad y lo parecía. Los repartidores de Amazon también, porque el frontal no es un backlot, lo que tenemos es un frontlot porque está por delante de lo que es la fachada del plato real. Entonces, cuando... Yo era algún paquete, esto ya lo hemos contado, porque me hace tanta gracia, cuando pedimos algún paquete o algún actor pedimos algún paquete que Carlos casi no compra online, pues claro, la gente llega y se encuentra un tanatorio. Siempre llaman. Que no hay una productora, que es que me habéis dado la dirección, es que me habéis mandado un tanatorio. No, pasa, pasa. Y aparte, la serie ya está lista, está empaquetada, está la segunda temporada en marcha, como hemos comentado, pero ¿os ha faltado algo o os habéis dejado algo que os hubiera gustado incluir en la serie? Pues yo creo que no, fíjate. Siempre tienes carencias o traumas de no ha dado tiempo a esto, a lo otro, o nos hubiera gustado contar con este actor y no hemos podido, o yo qué sé. Pero yo en esta, quiero decir, lo bueno, lo bueno, por lo menos a nosotros nos está pasando, es que nos están dejando sin excusas, que es lo mejor que te puede pasar en la vida, es que cada vez vamos trabajando más a gusto, con gente más maja, que nos da más margen, no ya a nivel creativo, sino a nivel de producción, ¿no? Entonces, realmente ahora, muertos es lo que queríamos que fuera para bien y para mal, con nuestros aciertos y nuestros errores, pero no podemos decir nos hubiera gustado esto o lo otro, no sé, a lo mejor en siguientes temporadas invertimos un poco más en los propios muertos, ¿no? Como todo en la vida hay diferentes niveles de acabados, premio, ¿no? Entonces, pero, no sé, no te sabría decir, ¿no, Laura? ¿Hay algo ahí que nos hayamos quedado con trauma? Hemos hecho sinceramente todo lo que hemos querido en cuanto a todo, desde el número de figurantes por funeral, a, no sé, es que absolutamente todo, lo único que yo pondría en el horno que funcione de verdad y ya sábados y domingos aprovechamos y hacemos barbacoa, hacemos ahí, pero es lo único, lo único que le veo yo de fallo a esto. Han pasado ya muchos años desde Aquí no hay quien viva, ¿cómo ves? 20 concretamente. Calla. ¿Cómo ves la industria a este principio de 2024? Yo la veo infinitamente mejor. Hombre. Me parece un milagro mirando hacia atrás, me parece un milagro haber sobrevivido haciendo ficción, primero porque no había sitio, segundo porque las cadenas, los guionistas o los creadores no existían, existían las productoras, tú encargabas una serie a Globomedia o a, no sé, o a Videomedia o a quien fuera, no había demasiado respeto, era una merienda de negros aquello porque era competición pura y dura, nosotros hemos estado compitiendo hasta hace nada, te cambiaban de día, como decía Laura, te cortaban en mitad de una escena para ir a Publi, luego cuando volvías de Publi ni siquiera ibas a ese sitio, o sea, quiero decir, era todo un auténtico engorro, o sea, lo único es que, bueno, pues también había otras cosas que, como todo estaba menos organizado y era más caótico y más, pues había bastante más desfase, es decir, te lo pasaba realmente bien en el sentido de que, sabes, era todo tan absurdo que luego tenía la contrapartida y cuando algo es demasiado absurdo, siempre surge un poco la comedia, ¿no? Mirando hacia atrás me parece un milagro, por lo menos lo que ocurrió con nosotros. Ahora lo que veo es una industria, digamos, mucho más abierta a nivel de contenidos, en el cual competimos más contra nosotros mismos que contra otros formatos, lo cual también me parece un avance brutal, me parece otro avance brutal haber demostrado que se puede ser mainstream a nivel internacional en castellano porque antes estaba totalmente descartado que tú tuvieras ninguna posibilidad de hacer nada con tu serie en español, ¿no? Y que por supuesto tenían que llegar los americanos a hacer su versión y tenías que claudicar ante ellos para hacer la versión que ellos quisieran. No sé, lo veo todo auténticas ventajas. El único inconveniente es que, claro, pasa todo tan rápido, la gente ve tan rápido una temporada que al siguiente fin de semana te está preguntando cuándo la siguiente y falta un año, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo a ver si de alguna manera conseguimos que no haya tanto espacio de tiempo entre un estreno y otro, que no haya un año, que eso sí, entiendo que a los fans se les puede hacer bola, sobre todo los que hemos heredado del abierto, que están acostumbrados a tener siempre nuestra serie, digamos, su mandanga semanal o, ¿sabes? o mensual, ¿no? Pero yo lo veo todo mucho, lo veo todo mucho mejor, incluso desde el punto, pero sobre todo el punto de vista del respeto a la creación y al autor, teniendo en cuenta que guionistas nos hemos convertido en productores ejecutivos, de productores ejecutivos hemos saltado a productores a tener nuestras pruebas productoras, esto era totalmente impensable hace 20 años, o sea, guionistas con productoras, responsabilizándose de todo el proceso y teniendo relación directa con los canales y con las plataformas, nos hubiera parecido ciencia ficción. Pues la entrevista está siendo un auténtico placer, pero antes de terminar nos gusta preguntar a nuestros invitados ¿qué es lo último que estáis o habéis visto que os haya gustado, ya sean series, películas, novelas, obras de teatro? Yo lo último que vi que me haya gustado realmente fue la serie noruega, me parece que está de éxito en filming, que es una especie de machos alfa absolutamente desmadradísima de cuatro degenerados, de cuatro brokers degenerados, además pone que está la serie de hechas reales. Bueno, la primera temporada me encantó, luego la verdad es que la segunda ya me gustó un poco menos porque se le sabría que esto también suele pasar un poco con las series, que según vas avanzando se te abren un poco a nivel estructural y temático y pierde un poco de fuerza, pero la primera temporada de Exit me parece, y además me parece una serie valiente, valiente en estos tiempos. Yo, todas las series valientes estaré muy a favor de ellas. Yo la última sí que me ha gustado, aparte de Cocomelon y Baby Shark, que son el control que me hacen en esta casa, es Crane Dogs, que creo que tiene ya, o sea que no debe ser actual o actual, que es como estoy yo, completamente desactualizada, pero me ha encantado esa cosa, esa especie de shameless pero en femeninos, loco la niña, que a priori el punto de partida me ha dado muchísima pereza y me parece que están increíbles. Esa mujer es, para comértela, cómo sale todo, ese amigo súper raro que tiene, pues eso, miseria y mi vida es lamentable, pero me parece que están, o sea, a mí me ha llamado muchísimo la atención, me ha gustado un montón. Pues Laura y Alberto Caballero, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un auténtico placer hablar con vosotros y hablar de Muertos SL y un poquito de la industria. Gracias, Juan. Y a vosotros, querida audiencia, ved Muertos SL si no lo habéis hecho ya, una comedia con la que seguro que os va a arrancar más de una carcajada y haceros pasar un buen rato. Pasaros también por FueraDeSeries.com y por nuestra tienda, FueraDeSeries.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Gracias.